Bueno, aquí ya tenemos asando el pollito. A la gana, miren. Ahí me conseguí una super parrilla. Como fabricar, pero... Ahí está, ¿ves? La pechuga. ¡Ay, ay, ay! Quiero volar, quiero volar todavía. ¿Quiere ir? Miren cómo se ve esto, ¿ves? Delicia, delicia de la buena. Pues ahí está el caldito, miren amigos. Aquí está el caldito. Allá mi nena ya vino, por ahí anda. Mi nena, justo a tiempo. ¿Adriana, tenés hambre? Sí, dice. Ya vieron. Ya vieron. Ya vieron, venía Adriana. Ay, miren cómo anda la princesa. No, ya vino doña Eva. Hola, Adia. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Te hicieron dictado? Ya la hicieron dictado y sacó excelente. ¿Hiciste un café amargo? Ah, hiciste un café amargo. ¿Dónde está el café amargo? Tráeme la hojita, le va a presentar el trabajo que hizo el día de hoy. No, Adriana. ¿Hoy sí le están dejando una de tareas? Pero una de tareas. ¿Qué es, doña Eva? ¡Doña Eva! ¡Apúrese! ¡Que me trajo de bueno! ¡Ay! ¡Ay, diré! Miren, muéstrelos. ¿Con un café amargo hiciste? Sí. Contanos cómo lo hiciste, mi amor. El chile dice que se le iba a ir por los ojos aquí y le iba a ir a la leche y lo a picar. Le arde uno. Un café amargo. Un café amargo hizo. Qué excelente. Y sacó excelente. Una carita. Muy bien, mi amor. Guardes su hojita. Un chile, un café amargo. Pero qué bueno. Adriana, al inicio como que... No quería. Ya se acostumbró. Ya, pues, ahora dice que ella ya es responsable. Ajá, porque ya mamá le va. ¡Pase adelante! ¡Huele! A ver, a ver. Yo sabía que iban a venir, dije yo, de repente. Ojalá que me den un pedacito, si quiero. Bien. Claro que lo invadimos aquí, papá, pero... Por algo bueno. Miren, aquí tenemos caldito, ¿ven? Yo traje tortillas. Ya trajo tortillas. Yo a traer, iba ahorita. Para comer. Eso está bueno. Allá estoy ahí. Me lleva. ¿Ya está el almuerzo? Ya, ya está el almuerzo. No, yo dije, también. Yo ahí me pillaba. Ay, ya está. Yo les cuento que por primera vez yo me vine. Sí, ahí va. Ajá. Es que me ardió el huevo. Miren. Miren, un asadito. Miren esa pechuga, solo posté. Porque es el pechuga. Y aquí, miren, como que yo he avisado, miren. Ah. Un sabato fresco. Miren. Una cantera de la milla. Ay, me cayó. Aguacatina. Ah, qué lujo, ¿eh? Ahí está la comida, ya. Sí, traje pacallitas. Ah, mi papá, ¿cómo le gustan las pacallitas? ¿A meterlas en el escondo o para hacerlas así en vueltas? Sí. Ayúdala, mi amor. Bye. Miren las pacallitas, los labanitos. Sí, papá. Para hacer una ensalada. Vamos a hacer una buena ensalada. Pida, con carne. Ah, sí. Ni pensaba en nosotros, ah, pirita, ni que iban a ensayar a la hielo. Es que miren que yo soy así, de la nada. Soy lucha, tipo carro. ¿Mico, chico? Es que ayer estuvimos donde ella decía. Ah. Sí, que sí, está bien. Estuvimos donde ella decía, sí, decimos, chomil. Ajá. Entonces le dije yo, pero como a ustedes, como que le hace mal un poco la grasa, grasa, grasa. Pollo frito, ¿no? No, mamá, no la gastritis. Ojalá viera, ¿cómo me está afectando ahora? Pero hoy me dijeron que tome plátano verde y hoy compré mi platanito para... ¿En ayunas? Sí, ah, digo yo que puedo tomar. Ahí tomaron mis papayitas también para... Ah, sí, eso estaba viendo. Yo dije, será que algún fresco, pero no me animé. Ajá. Están tramposas, le dije. ¿Por qué? Porque yo quería aquí cerrar la gran... Ay, sí, me jodieron. Ay, ¿dónde está aquí? Y yo, ¿dónde está? Un cucharón, una cucharita estaba veniendo. No, ahí hay cucharones aquí. Ah, sí. Solo ella sabe bien. Solo ella sabe. Está tramposa. Ay, ahí sí no ha brillo. Ah, miren. Ahí estoy, güey. Sí, güey. Ahí sí no ha brillo. No, como podrán ver aquí, miren papá, es una sopita. ¿Caldo eso? Es caldito y aparte le dices... Ay, pero yo quiero ya, porque ven y papá. Y ahorita va a comer hasta sus tortillitas traídas. Ay, qué... Es como la Marta dije, va a ser almuerza. Dijo que era caldo. ¿La llamó? Sí, caldo de red, dijo mamá. Ah, mi cuñado va a ser caldo de red. Quería el roste. Ah, usted le dijo, pero... Y hasta el caldo le dijo, hasta el litro va a ser... Es que mi cuñada dijo, voy a hacer caldo, pero de red, ¿eh? Eso va a ser caldo, ¿no? ¿Cambio el caldo de pollo? Sí, entonces vinieron luego, me dijo, solo le mandaba. Ay, está bien. Yo vine, no hay nadie. De ahí le fui a preguntar a mi cuñado, no, es alguien. Me dijeron, pero ya van a venir, ah, bueno, le voy a dar tiempo. A menos cuando vengan, caballan hasta la mañana. Como dijo mi papá, pero ya. Cuando uno viene con hambre, solo a comer bien. Pues sí, hasta un aguacate traen ahí, ¿eh? Sí, aguacate. ¿Hasta ahora los aguacates bien? Ah, sí, hasta cinco, ah. Ay, yo qué decepción el domingo, y se cae de resta. Pártalo, sí está guay. Y no se van a ir a... Ay, me voy a comer. Y yo, mira qué bello los aguacates, pues. Yo compré una vez unos negros. Ay, no me importa. Ay, está bueno. Está bueno, mírate. Está blanquito. Ay, esto está bueno para comer. Bueno, le vamos a servir a mi papá. Va a estar bueno. Le vamos a servir, esto ya está. Muñeca preciosa. Adriana también acaba de venir. Pucho cantores. A las once y media ya estábamos, ¿qué? Ay, ya salió bien. ¿Qué fue? Miren, aquí está el pedazo que se va a comer. Mi papá, yo no sé. Igual pedazo les gusta, pero... Se los hace. Como ustedes saben, va. Yo siempre como pierna. Ja, ja. Como pierna, miren. Como piernita. Un platito más, doña Eva. Le voy a mostrar a mi papá que... Ay, ahorita. Nos metimos aquí. Le dimos una barbidita. Doña Eva, bien lavadita. Ojo, sustraste, ¿no? Yo dejé la barbita ayer. Mmm. Y nosotros solo le sacamos los... Eva, para el pozo ya no hay agua. Sí, hombre, hija, en el pozo ya no sale el agua. Te lo vamos a servir a mi papá. Pero cabal, ve. Buena hora, vinieron. Buena hora. Cabal. Asando. Ya, son las dos. Las once y media, once. Once, son. Pero imagina que usted ya tiene hambre, papá. No, si yo solo porque miro la comida. Claro, porque mire Adriana si atreve. No, yo le dije vamos a llevar tortillas porque allá desplano con la masa y carne. Ah, yo no, si no como usted, hermano, encargarle el elote, pues. Sí. Mi cuñada les dijo, puede hacer caldo. Así que le digo, pero ahorita viene y comer el elote. Pero aquí hay comidita, hay comidita. Es que el caldo a veces es más tardadito. Sí. No, yo hice el domingo, amigos. Hice mi caldito de rey. Lo que yo no hice fue abrir esa gaveta. Está ahí. Sí, y ahí estaba el cucharrón. Yo lo abrí, no sé, y cuando vi esto, lo abrí. Como también le miremos así como, como esto, ve, también tendrá llave. Y ojo, doyemos de estampo, salido. Pero en bromas. En bromas. En esta tacita está la millita, en una taza está la milla. ¿Cómo lo ves? Aquí está, mira. Pasadita, que lo ves. Ajá. Ahí está, eh. Cuando estaba pequeñita. Cuando estaba bien pequeñita. Ah, se trae los platos de miel. Veamos a tiempo que traigas. Acelga para hacer sudadísima. Sí, qué rico. Esta es la acelga. Esta es la acelga. Y la hierba mora. Yo tengo ganas de comer hierba mora, pero así sudada. Sudada. El tomatito. Esto también es rico. Este es bueno para ustedes, Dios. Para mi papá también. Las hierbas son muy saludables. Yo aquí anoche, anoche creo que comí hierba mora. ¿Ah, sí? ¿Dónde consiguieron, Eloy? Es que a mi mamá le encarga para una señora que lo vienen a dejar. Ah, la. Sí. Es decirle que yo quiero. A ver si le encarga. Que le encarga. Sí. Porque tú me dio el antojo. Pues sí. No, la hierba es muy saludable. Sí. Miren acá, miren. Estamos sirviendo ahí el platito para mi papá. Lo lleva. Y pues para Adriánita, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer? Ya va a comer Adrián. Ajá. Solo papita le apliqué porque no encontré aquí whisky y en la tienda tampoco había. No había whisky. Le vamos a partir su pedazo de pechuga. Mi papá le gusta la pechuga. Pechuga. La pierna. La pierna y pechuga. Ya está su pedazo. Yo no sé cuál pedazo van a agarrar, pero a ver con el cuchillito, eh. Vamos a traer por acá. Cuidado con los piernitos ahí. Qué pedazos. No me lo hace. No, no. Es para que se lo termine todo. Mira su caldito. Ahorita le traigo su aguacate. Ay, no. Sí, no, 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 no. Mira, le estaba grabando. Estaba así para atrás. Ay, me lo hace. ¿Qué está? Me mordió. Me mordió, ya es. ¿Dónde me mordió? El piel. A mí no me mordió. Cuidado con las venas. No, a mí no me mordió. Aquí hay una cucharita, papá. Bueno, pues. Provechito, provechito para todos. ¿Están, mira, papá? ¿Qué aguacate? ¿Qué aguacate? A ver, qué vamos a hacer con tal. Y Dios, si viene el platón de caldo, ¿eh? Ahí están. Ay, yo sé por qué se rellena, mira. Ahorita, ahorita, ahorita voy a comer. Ahorita voy a comer, eso la voy a pasarse. Esto va a ser una gran alegría. ¿Cómo lo puedo pilar? Comer hoy. Aquí vamos a dar a... ¿Sienta, soñeva? Sí, soñeva. ¿Qué estás? Consentida. Porque si no, no descansa. Ya le tendimos la ropa que estaba en la lavadora. Ah, ya. Gracias. Ahora ya los patos la van a la lavadora. Así vio, pues. ¿Calidad para su lavadora? Sí. Calidad. Está aquí la ropa. Ya todo, yo soy así, doña. Me ve que yo soy que todo ando bien. Yo le dije a la misa, dejála tendida y no la tendió. Ah, sí fue. O sea, él le ganaba la tarde para atender. Los rabanitos que a mi papá le gusta. Ah, vamos a los rabanitos. Ahí le llenamos agua también. Ay, mira. Ya mis patos ya no tienen. Sí, hombre. ¿Cómo estaba dando cuenta yo? Sí, sí. Lo que siempre falta aquí es mi reje. Sí, sí. Sí, aquí afuera. Sí. Aquí, afuera. Aquí va a su reje. Un día. Un día, Dios mío. Un día, Dios mío. Un día, Dios mío. Un día, Dios mío. Pues sí, no pide a desgracia, Lleva. Bueno, siéntense los dos esposos acá. Lleva, acompaña a sus esposos. A parte de las hijas, sí. Ahorita vamos a comer nosotros también. Siéntense, Oñeva. ¿Qué? Ah, mi papá no le traía sus tortillas. Sí, si me da más alcanza, vamos a hacer. Ah, pero bien trago bastante. Bueno, buen provecho. Se les quiere un montón. Bendiciones. 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 Bendiciones.